Al menos siete personas murieron y 50 resultaron gravemente heridas en la explosión occidental de un camión cisterna este lunes en la ciudad libia de Seba, en el sur del país. La explosión tuvo lugar en Benpayah, en el suroeste de Libia, cuando decenas de residentes corrieron hacia un camión cisterna para rellenar bidones de gasolina, ya que esta región sureña sufre una gran crisis de suministro de combustible. Medio centenar de heridos fueron transferidos al hospital de Seba y la mayoría de ellos se encuentran en estado grave, mientras que siete personas murieron en el incendio, cuya causa aún no fue detectada. El primer ministro, Abdulhamid Al-Deiba, declaró que se formó una célula de crisis para trasladar a los heridos a los principales hospitales lo antes posible.